Muy, muy bienvenidos todos. Y bueno, voy a comenzar aquí ya a compartir la pantalla porque vamos a estar un buen rato acá, entonces es mejor comenzar ya. Bienvenido Francisco también. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Me confirman si ven la pantalla, por favor, en el chat o si quieren abrir el micrófono y me quieren comentar. Sí, ok, gracias Luis. Está viendo bien, entonces como te venía diciendo hoy vamos a estar hablando de atraer tráfico hacia nuestra oferta. Vamos a estar hablando de qué es tráfico, generación de tráfico, cómo atraer tráfico, errores que debes evitar, crear cuentas empresariales de Facebook e Instagram, conectar Instagram, Facebook y WhatsApp. Y cómo conectar mi número de WhatsApp Business a mi página de Facebook. Y pues adicionalmente viene el siguiente módulo, el módulo 10, que es ya los anuncios publicitarios en Facebook. Entonces vamos a ir aquí a la siguiente diapositiva y ya esta es una imagen que es pues muy habitual para todos ustedes, ya la conocen, que es lo que concierne a un embudo de venta y no, y es lo que hemos estado tratando de explicarle a cada uno de ustedes. En el embudo pues lo que hacemos es atraer a los fans, a los seguidores, a los prospectos, a que lleguen por lo menos aquí a la boca del embudo. Y eso lo hacemos pues colocando contenido de valor en cada una de las redes sociales. Y luego, o también en el blog, bueno, también hay otra forma de generar contenido, ahorita lo vamos a ver. Y luego pues de ya tenerlos aquí en el embudo, lo que vamos a hacer es a tratar de que esas personas se conviertan en lead. Ok, lo primero que vamos a hacer es que lleguen hasta nuestro WhatsApp o hasta la oferta que vamos a tener, bien sea un lead magnet o bien sea una landing page. Bueno, sea lo que sea que vayamos a ofrecer, lo tenemos que convertir en lead para luego abordarlo, por último venderle y ya convertirlo en cliente. Y ese cliente pues lo conectamos, le hacemos seguimiento y hacemos que se convierta en un promotor de nuestra marca. O sea, que nos recomiende y que también pues sea un cliente recurrente que nos vuelva a comprar. Bueno, en esto no voy a profundizar mucho porque ya lo hemos hecho en otros módulos y en otros cursos. Y luego tenemos la generación de tráfico, que bien saben ustedes que la mayoría del tráfico viene de las redes sociales a través de YouTube, de Twitter, de Facebook, así como también proviene de los e-mails que enviemos a través de campañas o si tenemos blog y publicamos periódicamente artículos, pues también vamos a traer por allí bastante tráfico hacia nuestra oferta. Podemos también crear lead magnet como e-boot y también podemos crear podcast o si no, con una estrategia de tráfico orgánico en todos los buscadores. Entonces de esta forma podemos atraer bastante tráfico hasta nuestras ofertas, que es lo que vamos a buscar, ¿no? A que la gente llegue a través de las redes sociales y nos escriba a nuestro WhatsApp. De allí es que vamos a ofrecerle el producto que vamos a vender y allí es que lo vamos a cerrar, lo vamos a convertir. Entonces por eso es muy importante pues que ustedes tengan una excelente estrategia para atraer tráfico. Y hoy vamos a ver una de ellas que es tráfico de pago a través de la fanpage de Facebook y a través también de Instagram. Por eso es importante tener estas dos cuentas listas. Y lo que se necesita para atraer más tráfico, ya lo hemos venido también hablando en las diferentes clases anteriores, es importante que tengas WhatsApp Business además del WhatsApp personal. Por lo menos que tengas WhatsApp Business, si no quieres tener dos WhatsApp, por lo menos que tengas el Business, el empresarial ya perfectamente configurado. Y algunas de las ventajas que tiene el WhatsApp Business son, permite enviar un mensaje de bienvenida cada vez que un usuario te escribe por primera vez. Ya esto lo configuramos también en el video número 12. Almacenar respuestas automáticas que podemos utilizar cuando nuestros clientes nos realicen una pregunta concreta. También lo estuvimos analizando en la clase anterior. Estuvimos pues, ya ustedes saben que colocábamos el slash y la letra o el número que le vayamos a colocar a cada una de las respuestas que tenemos allí pregrabadas. Permite tener un mensaje de ausencia para que tus clientes no se queden sin respuesta fuera de horario. Tú sabes que en WhatsApp Business también puedes crear un horario de atención al público y cuando no estés atendiendo al público, bien sea en la noche o los fines de semana, principalmente el domingo, pues puedas enviar ese mensaje ya a los clientes que te escriban por primera vez. Saben que lo atiendes en un horario comercial. Si tenemos una lista de difusión, podemos agregar múltiples números sin necesidad de agregarlos uno por uno. Esto principalmente lo vemos cuando agregamos etiquetas. Ya también trabajamos esa parte de etiquetas. Entonces, cuando agregamos a las personas con etiqueta al WhatsApp, podemos enviarle un mensaje de difusión sin necesidad de tener que agregar uno por uno a la lista. También podemos editar nuestro perfil, comprobar las estadísticas, situar nuestro negocio en el mapa, agregar un horario comercial, descripción de la empresa, correo electrónico y nuestra página web. Todo se puede editar en el WhatsApp Business. Obviamente es más seguro que el WhatsApp personal. Tiene pues mayor nivel de seguridad. Se puede integrar a WordPress a través de un plugin y tú puedes ver que hay un globito que está por allí flotando en el plugin, en la página web creada con WordPress y pues desde allí las personas te pueden escribir un mensaje ya también prediseñado por ti. Y podemos usar plantillas para los mensajes que vamos a enviar. Así que estas son algunas de las ventajas de usar WhatsApp Business. Ahora te voy a hablar de los errores que debes evitar al momento de crear una campaña por WhatsApp Business. Primero, no debes enviar mensajes sin permiso de los clientes. Esto se conoce como spam. Entonces siempre es una táctica que es un poco intrusiva y ya estuvimos hablando también anteriormente de esto. No quiero que tú lo hagas, quiero que hagas una campaña en las redes sociales donde las personas sean los que te tengan que escribir a ti y tú no tengas que escribirle a nadie, sino que ya cuando ellos te escriban tú les respondes. Segundo, usar el número de móvil personal para el WhatsApp de tu negocio. Bueno, esto realmente me pasó a mí. Comencé con un negocio pues poco pequeño con un número de WhatsApp personal y luego cuando lo migré a WhatsApp Business pues ya se me comenzó a cruzar lo que eran las partes de negocio, la parte de empresarial con la vida personal. Entonces me tocó adquirir otro número de WhatsApp. Espero que a ti no te pase eso. Si vas a comenzar es mejor que ahorita consigas un número exclusivo para el WhatsApp de tu negocio y tengas aparte un número personal. tercero, operar tú mismo este canal de comunicación si no tienes experiencia o tiempo suficiente. Pero si estás comenzando puedes hacerlo, pero la recomendación es contratar a alguien. O sea, tú no debes tratar de hacer las cosas que no sabes hacer. Bueno, afortunadamente tenemos este curso que vamos a aprender o que ya hemos aprendido a utilizar el WhatsApp Business, pero si no tienes tiempo o experiencia suficiente es mejor que no lo haga. Principalmente tiempo, ¿no? Nosotros debemos centrarnos más en las estrategias, centrarnos más en crear contenido que en estar pendiente de responder el WhatsApp porque si no, no nos va a quedar tiempo para nada, para ganar más dinero. En este caso es mejor contratar a alguien. Otro error que debes evitar es contestar los mensajes a través del smartphone. Cuando el volumen de mensaje es alto, se recomienda usar WhatsApp web en un ordenador. O sea, hay un momento en que tú comienzas, pues colocas una campaña, ¿no? Tú estás acostumbrado a enviar o a contestar mensajes, pues moderadamente, pero colocas una campaña en Facebook, le inviertes un buen capital y seguramente que te van a llover 40, 50 mensajes todo el día y vas a estar todo el día interactuando con las personas. Entonces, si vas a hacer esto así y no vas a tener un autorrespondedor en WhatsApp, es mejor que respondas a través de WhatsApp web en tu computador. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque te va a permitir hacer otras cosas. Y pues si estás desde el celular, desde el smartphone, no pasa nada, pero lo que va a pasar es que vas a gastar mucho tiempo y lo que quiero es ahorrarte todo ese tiempo. Así que este es un error que debes evitar. Otro error es saturar de mensajes y hacerlo fuera de horario comercial. Realmente, con toda la pandemia, tú has visto que han habido muchas personas que han quedado sin empleo y que les ha tocado montar su venta de comida desde casa, postres, pasteles, tamales, todo. Te están vendiendo todo. Entonces, últimamente hemos visto que nos están saturando la bandeja de mensajes. Muchos grupos se han creado. Entonces, esto es importante que tú lo entiendas y que eso no se debe hacer, porque este es un error. No es profesional. Como te digo, la estrategia que vamos a hacer es para que las personas nos escriban a nosotros y nosotros no estar enviándole y enviándole y enviándole mensajes que a veces son molestosos, que son intrusivos, que se conocen como spam y que en algún momento te pueden bloquear. De hecho, pues a mí me ha tocado bloquear a algunas personas porque lo han hecho demasiado fuerte. Entonces, pues sí toca bloquearlos y hacerlo fuera del horario comercial. También te escriben en las noches, te escriben los domingos, a toda hora. Entonces, pues piensa que tú no tienes una vida familiar o un horario de descanso y pues lo hacen completamente a cualquier momento, a cualquier hora. Errores que debes evitar. Contestar mensajes sin preparación o metodología. Ok, afortunadamente en la clase anterior estuvimos hablando ya de los guiones que tú tienes que tener preparado. Incluso les dejé tarea. Espero que ya hayan hecho su tarea y que la tengan lista para vender el producto que quieren vender porque necesitamos tener esos guiones ya y tenemos que tener una metodología. Incluso hoy te voy a enseñar cómo responder algunos de los mensajes que vamos a estar colocando en la campaña de Facebook Ads. Ok, entonces el séptimo, enviar cadenas de extensos mensajes que solo tienen texto. Lo que estuvimos hablando, máximo 40 palabras por mensaje. Máximo, una respuesta no puede tener sino 40 mensajes, perdón, sino 40 palabras. Si te vas a pasar de más de 40 palabras es mejor que escribas otro mensaje, ¿no? Porque a la gente no le gusta leer. Mucho menos si tú le envías un chorizo de puro texto, pues no lo va a leer. No vas a vender, no vas a ser efectivo. Bueno, esos son algunos de los errores que debes evitar. Y por último, usarlo exclusivamente como herramienta de venta. A pesar de que nosotros vamos a vender por internet con WhatsApp y a pesar de que es lo que te estoy enseñando, mi recomendación es que también lo utilices para brindar soporte, para usarlo como herramienta de postventa y también para que la gente sepa que está hablando con un ser humano de aquel lado, del otro lado, ¿no? Que es alguien que le responde y que está también atento a él. Entonces no lo uses únicamente como para vender. Ves que hay gente que nunca te escribe y te escribe por primera vez y te sigue mandando promoción y promoción y promoción como si tú le hubieras dado permiso para eso. Y no, no. Es también entablar como una comunicación un poco más humana y ser un poco más atento con la persona que te está comprando. Seguramente te vuelve a comprar en más de una ocasión.